Bueno, ahí está el excelente recomendado. Ahora les quiero contar que en Así es Medellín hablamos con los papás y con los comerciantes. Ellos nos contaron cuáles son los regales que más les gusta y los regalos que más están vendiendo para festejar el Día del Padre. Hoy se celebra el Día del Padre y decidimos salir a las calles de la ciudad para que los papás nos contaran qué es lo que más les gusta que les regalen y esto fue lo que nos respondieron. Las cosas que me hace la hija que son tarjeticas o incluso ella cocina y hace el desayuno. Lo mejor es la reunión en familia. Un almuerzo bien rico y estar con mi familia, eso es lo que más me gusta. Al parecer los papás disfrutan planes muy familiares y regalos sencillos. Sin embargo, los comerciantes también nos contaron qué es lo que más se ha vendido por esos días para sorprender a los padres. Se han movido bastante las deportivas, camisetas así redonditas y también las tipo polo. Anchetas, relojes y en general lo acompañan mucho con licor. Muchas camisetas, pantalones, pantalonetas, medias y bóxer. Esperamos que usted haya acertado al regalo de papá, aunque lo más importante siempre será compartir un buen momento y hacerlo feliz.